hola a mis hermanos y buenos días es una bella ocasión para encontrarnos en este miércoles 11 de septiembre del año 2024 un saludo a todos los que nos ven nos siguen por este medio de comunicación y otras plataformas donde se comparten estas reflexiones día a día al fasur de becable y otros medios de comunicación es un gusto para mí compartir esta palabra en este día invoquemos a la virgencita y digámosle en este día bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprece las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien libro de todo mal y peligro o bien gloriosa y bendita amén virgen de valvanera ruega por nosotros estamos en la octava en honor de la virgen de valvanera ya hemos ido al terminal ya hemos ido al hospital hoy tenemos un colegio que visitaremos para encomendar a la virgencita la vida de nuestros jóvenes hoy tenemos el testimonio de san juan gabriel pervovir mártir presbítero y mártir la forma en que fue traicionado capturado este santo nos recuerda la pasión de nuestro señor y sus palabras si a mí me han perseguido también los perseguirán a ustedes juan gabriel pervo nación monjes de francia año de 1802 y muere en el año de mil ochocientos cuarenta una familia de labradores muy devotos a los 15 años ingresó a la congregación de la misión los lazaristas o los hijos de san vicente de paul y bueno ejerce su servicio y luego dice que el vendido como vendió judas a jesús por 30 monedas y quién era el que el vendedor decía que era un catecúmeno de alguien que estaba cerca alguien que estaba disque formándose en la vida de la fe bueno hay que pedirle a dios que nos dé el don de ser consecuentes con nuestra vida que si estamos en una relación con dios pues que se note por la conducta por el comportamiento por el buen ánimo y el bien obrar que nos dé la fortaleza de saber perdonar a los que nos ofenden como dice y nos ha enseñado jesús en el padre nuestro la primera lectura el apóstol nos habla a respetarnos y a respetar las relaciones si estás solo si eres un soltero pues respeta tu cuerpo vive una sexualidad ordenada vive una juventud sana vive una soltería dedicada a dios pero si estás casado pues no busques separación dice no busques lucha por perseverar en el camino que has elegido en tu libertad porque se elige no por el momento se elige para siempre y en el camino pues habrá roces dificultades no que tendrán que ir puliéndose porque son dos mundos que se fusionan y cuando están realmente cimentados en cristo tendrán la capacidad de sobreponerse a las tentaciones a las crisis a los pecados y no terminarán votando no por ahí hay una historia no creo que nos ayuda muy bien aquí en este caso dice que un conferencista se encuentra con una pareja y le pregunta bueno si ustedes que tienen un hijo si el niño se hace popó o se caga ustedes que hacen votan la mierda o votan al niño y ellos se miran y dicen pues la mierda bueno pues si en la en el día ya no es una sino dos veces que hacen votan el niño o votan la mierda dicen pues votamos la mierda nos quedamos con el niño bueno entonces si en la semana el niño caiga 14 15 20 veces que hacen votan la mierda o votan el niño ellos pues piensan un poquito dicen pues claro votamos la mierda no el niño y así empieza a hacerle unas multiplicaciones y luego al final le dice mira igual pasa en la relación cuando viene la crisis cuando viene la dificultad tienen que votar la dificultad no pueden votar la relación y quedarse con la mierda que sería en este caso el error la dificultad la falla el pecado sea lo que sea hay que salvar guardar el don de dios bueno ojalá que también ustedes y yo pensemos sobre todo cuando hay tanta crisis de matrimonios de vida de parejas porque también hay noviazgos sucios oiga ustedes si están noviazgos y me están viendo recuerden que noviazgos no da derecho a nada la sexualidad está reservada al matrimonio lo demás tiene que ser una vida casta célibre ordenada respetuosa la intimidad de la vida íntima la vida de la pareja solo la sexualidad de la pareja solo está bendecida dentro del matrimonio por fuera no entonces muchas parejas empiezan a dañarse porque le meten realidades que no corresponden a su etapa entonces vamos a seguir luchando hay que respetar al otro porque el otro soñó confió en tu palabra de que ibas a ser un hombre fiel una mujer fiel bueno pero claro lo que dice esa misa no si el señor no gustó ya la casa en vano se cansan los albañiles y no solo es el matrimonio yo me caso y todo queda bien no 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 tienes que perseverar misa ojalá diaria o si no cada domingo confesión frecuente en la casa rosario lectura de la biblia meditación de la palabra de dios visita al santísimo obra de caridad es cultivar un ambiente es crear un ambiente no pienses que porque ya estás casado ya estás inmune a cualquier tentación o debilidad no 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 entonces revisemos hoy usted que ha elegido el camino del matrimonio como estás yo que le doy la vida con Sara también hoy me cuestiono bueno como estoy en mi dedicación a dios en mi servicio apostólico en la parroquia con los grupos el evangelio el salmo dice escucha hija mira inclina el oído bueno inclina escucha inclina el oído pon atención párale bolas dios tiene una palabra para ti siempre y descubre el don de dios el evangelio de san lucas nos habla de esta bella enseñanza de la bienaventuranza bienaventurados los pobres porque ellos son el reino de los cielos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados los que ahora lloran porque reirán cuando los odien los hombres y los excluyen y los insulten y los proscriban por causa del hijo del hombre alegrense porque ese día por ese día y saltan de gozo porque su recompensa será grande en el cielo hay que pensar en el cielo pero luego dice hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo hay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre hay de los que ríen porque harán duelo y llorarán ahí si todo el mundo habla bien de ustedes eso hacían sus padres hacían con los falsos profetas bueno escuchemos esta palabra y revisemos y respondamos a esta invitación gracias Dios por esta palabra glorificate en la vida de aquellos que nos piden oración bendice hoy a los matrimonios amado Señor Jesús te alabamos te damos gracias porque tú siempre estás en medio de nuestras lágrimas alegrías penas y sufrimientos tú jamás nos dejas solos en ti encontramos el consuelo el alimento para nuestro cuerpo y nuestro espíritu eres el agua viva que nos reanima cuando estamos flaqueando por eso Señor te alabamos y te bendecimos hoy te pedimos por tantos matrimonios que están en crisis por todos los novios que están pasando pensando en casarse por todos los célibes que miran hacia la vida religiosa y sacerdotal sigue llamando a muchos a la vida religiosa sacerdotal y matrimonial para que iluminados por tu palabra y la intercesión de la Virgen María en la vocación de Valmanera modelo de madre y esposa podamos vivir en fidelidad hacia ti amén la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre ustedes sus familias y les acompaña siempre San José ruega por nosotros Virgen de Valmanera ruega por nosotros Espíritu Santo ilumínanos y santificanos bendiciones me encomendo sus oraciones Dios les bendiga amigos soy el Padre Samuel Chávaro quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube los invito también a Facebook y juntos compartamos este camino de evangelización bendiciones